Azaro's Music ¿Qué es la odada? ¿Qué es la odada? ¿Qué es la odada? Uto tukondata, uto tukondata, uto tukondata, no monga luzoloshare, kerelo yotuko, kerelo yotuko, kerelo yotuko, kwa kya uwewe. Uto tukondata, uto tukondata, uto tukondata, no monga luzoloshare, kerelo yotuko, kerelo yotuko, kerelo yotuko, kwa kya uwewe. Uto tukondata, 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 uto tukondata O quiera o nadie, o quiera o nadie, o quiera o nadie, bueno, porque ya. O quiera o nadie, o quiera o nadie, bueno, porque ya. O quiera o nadie, o quiera o nadie, o quiera o nadie, bueno, porque ya. O quiera o nadie, 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 O quiera o dame, o quiera o dame, o quiera o dame, bueno, puedo quitar. O quiera o dame, o quiera o dame, bueno, puedo quitar.